de la dirección. Muy bien, y el tercer simulacro del sistema de transmisión de resultados electorales se llevó a cabo con éxito este viernes. El simulacro que estuvo a cargo de la Dirección General de Informática del TSE contó con la participación de más de cinco mil personas en la transmisión de datos. En esta oportunidad se tuvo una digitación de más de veinticuatro mil actas, incluyendo el distrito voto en el extranjero. Dicho evento contó con la participación del Pleno de Magistrados del TSE, fiscales de partidos y observadores nacionales e internacionales. Para este sábado, en horas de la tarde, se contempla el cierre y la suspensión al programa de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que se encargará de transmitir los resultados del veinte de agosto. Asimismo, antes de las seis de la tarde del domingo, se realizará la apuesta en cero. Se contempla que antes de las diez de la noche del domingo, se tendrá casi la totalidad de las actas digitadas.